Muy pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Abre Caminos Gurises Nuevas audiciones, nuevos niños y muchos sueños con... No te muevas de ahí, es una hora con todo Veámoslos... Juntos querían... Muy pero... Nuevos niños, nuevas audiciones y muchísimos sueños por cumplir Veámoslos ya Y de esta manera terminamos una noche espectacular con... Y de esta manera terminamos una nueva noche de Abre Caminos Gurises Gracias por quedarte y ahora... Muchas gracias por quedarte ahí Muchas gracias por quedarte con nosotros Y ahora sigamos a con... Ah... 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 Ah...